Cabildo aprueba envío de la cuenta pública del mes de abril del 2012. Inician cursos de verano DIF La Paz. Reanudan programas de desarrollo social. OMSAPAS moderniza el sistema comercial. 14º Ayuntamiento de La Paz En sesión ordinaria, el Cabildo de La Paz aprobó por mayoría el envío de la cuenta pública del mes de abril del 2012 al Congreso del Estado. La cual arrojó 27.8 millones de pesos de superávit. El máximo órgano del ayuntamiento aprobó conceder la palabra al tesorero general, Rosendo Castro Orantes, quien explicó que mes con mes se ha disminuido la deuda pública y se está liquidando el pasivo con el fobiste y atendiendo a nómina y proveedores prioritariamente. La cuenta fue aprobada por 13 votos a favor y una abstención. Este lunes 9 de julio, en el Centro de Desarrollo Comunitario de El Centenario, el DIF La Paz inició los cursos de verano 2012. La presidenta honoraria, Estela Beltrán de Ponce, inauguró los cursos. Porque esto va a traer mucha salud para los niños, que ahorita precisamente es lo que persigue especialmente estos cursos que los niños bajen de peso. Bueno, pues damos por inaugurados los nuevos cursos de verano y estamos a sus órdenes para todo lo que sea necesario, tanto para los niños como para los papás. Muchas gracias por tenernos la confianza de dejarlos con nosotros. Damos por iniciados los cursos de verano en todos los centros de desarrollo de la comunidad. Los cursos se impartirán del 9 al 27 de julio en los más de 20 centros de desarrollo. El único requisito es presentar la CUR. Concluido el periodo electoral, el Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, reanudó los programas institucionales, como los de Tinacos, Ampliación de Vivienda, Apoyo Pecuario y Pesquero. La directora general de Desarrollo Social, Araceli Domínguez, explicó que las ventanillas están abiertas y que los interesados pueden acercarse a solicitar información o entregar su documentación. La Dirección de Desarrollo Social se ubica en la planta alta del edificio A y tiene el número 123-7900 ext. 2640. Moderniza OMSAPAS, su sistema comercial de atención al usuario, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un espacio con instalaciones que cuenten con un buen nivel de atención y que ofrezcan comodidad y funcionalidad a los usuarios para realizar sus trámites. Entre las acciones se implementó un sistema de turnos y un controlador de tráfico, donde al usuario se le orienta a qué área debe acudir según el trámite que desea realizar. Con esto se evitarán vueltas innecesarias y pérdida de tiempo. Otra de las mejoras implementadas por esta administración son los pagos mediante cajero automático. Este sistema evita demoras innecesarias, ya que se encuentra en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año y los usuarios pueden realizar su pago sin tiempos prolongados. Es así como OMSAPAS mejora el servicio a la comunidad. OMSAPAS